Lleva 20 minutos y sigue exactamente igual Me he puesto con mi oreos para amenizar la espera Y ahora mi error siempre viene en Si remuevo la cago Y si no remuevo también, entonces ¿qué hago? Pues no lo sé ¡Hala que cerca me veis! ¡Ay que el apago! ¡Qué susto! Voy a echar un poquitito más de agua Me he pasado Encima he estado haciendo el caramelo Una hora para que se quede aquí pegado ¡Hola amores! Hoy estoy muy emocionada porque vuelvo a la cocina Para desmentir una receta que hacía un montón de tiempo Que no lo hacía y os encantan Y me encantan estos vídeos Y en este caso la receta que voy a desmentir Es una que se ha hecho súper súper viral Porque es un pastel de caramelo Que solamente lleva dos ingredientes Y obviamente como en todas estas recetas Está riquísimo, es increíble ¡Wow! Es fácil, está buenísimo Los ingredientes súper fáciles, eso sí El resto no lo sabemos todavía Así que sin nada más que decir Os dejo con el vídeo Bueno, a lo largo del vídeo voy a estar sudando muchísimo Porque hace un calor que podéis flipar Y con el poco aún más Pero ya estoy en la cocina Con el horno encendido También añadimos un plus de calor Para empezar a hacer este pastel Que ya mirando los ingredientes Me he llevado una sorpresa Porque en mi mente Yo cuando veía este pastel Pensaba que era de queso Yo no sé por qué Pero se me venía pues un pastel de caramelo y queso Por la textura, la pinta, no sé Pero no, me lleva queso Los ingredientes que vamos a necesitar Únicamente son dos De ahí la gracia de este pastel Que creo que voy a vivir Un Japanese Cheesecake 2.0 O sea, lo presiento Tengo de esta corazónada Son los siguientes Azúcar y huevos Vamos a necesitar solo Esperad que lo dejo Porque me va a caer Que en verdad de los huevos Solamente vamos a necesitar Las claras Vamos a empezar ya con el proceso Que es muy fácil La parte complicada Es la del horno Como siempre en estas recetas Aunque he de añadir Que obviamente hay que hacer caramelo Y a mi el caramelo nunca me sale Esto es un rote para mi Porque de verdad Que soy incapaz de hacer caramelo Siempre se me quedan Pelotas enormes O se me quema Así que por favor Esperemos que me salga Porque si no Va a ser un fail enorme Pero no me enrollo más Y empezamos a cocinar Vale, ya tengo la sartén en el fuego Y voy a echar azúcar Yo creo que con esta cantidad vale Porque tampoco tengo un molde gigante Así que pues no sé Pues a esperar Creo Y ahora mi error siempre viene en Si remuevo la cago Y si no remuevo también Entonces ¿Qué hago? Pues no lo sé Ala que cerca me veis Ay que el apago Que susto Se está empezando A derretir ya La parte de abajo Pero claro Yo no sé si moverlo O que hacer Voy a esperar un poquito más Sin remover Y si veo que no se está haciendo Pues ya me toca remover Pero de momento Voy a dejarlo así Sin tocarlo He cambiado de opinión Porque se me está dorando Vale No sé si se aprecia Más o menos sí Y claro Se me está dorando una parte Y otra no Así que yo pues sí Voy a removerlo Debería de haber comprado Caramelo ya hecho La verdad Hubiera sido bastante más fácil Lleva 20 minutos Y si es exactamente igual Me he puesto comelorios Para amenizar la espera Que cero unidades de avances Cero cero Esto ya Esto después es muy grave De la emoción Me está dando el caramelo Increíble O sea increíble Prácticamente he hecho falta Solo que se derritan Nada un par de bolitas de azúcar Y cuando esté derretido ya Vamos al molde Caramelo listo Y mi único objetivo En este vídeo Es no quemarme con él O sea lo único Que pido en la vida Es no achicharme Con caramelo Por favor Lo estoy echando en el molde Que como estaréis viendo No es un molde redondo Como el pastel En plan original Sabéis que se hace En un molde redondo Lo que pasa es que No se pueden utilizar Moldes desmontables Y que no sea desmontable Lo único que tengo es esto Vale ahora hay que ir Exponiéndolo así Por las paredes La cosa es que se enfría rapidísimo Y yo se me ha enfriado Vale esto ya está listo Me ha quedado creo bastante bien Una capita bastante gorda Pero vaya que ha quedado Súper bien Así que esto lo vamos a retirar Mientras hacemos el merengue Los pasos que vienen ahora Son muchísimo más fáciles Así que simplemente Voy a poner aquí las claras Y las demás En otro bowl Porque no las vamos a necesitar Ya lo tenemos Así que voy a montarlo Ahora supuestamente Una vez que está esto así montado Vamos a seguir batiendo Pero vamos a añadir azúcar Así en formidad de lluvia Poco a poco Hasta que se quede Como un merengue Ya tenemos las claras listas Así que vamos a montar el pastel Entonces El último paso Antes de meterlo al horno Es básicamente Echar el merengue Aquí encima Y dejarlo lisito Y dejarlo bonito Creo que he hecho demasiado Merengue Para el molde Pero bueno Voy a ir aplastando con cuidado Porque tampoco puedo quitar mucho ahí Pero tampoco puede haber espacios Entre merengue y merengue ¿Sabes? No sé si me explico Ya tenemos nuestro pastel listo Así a primeras Tiene muy buena pinta Me ha quedado bastante bien Así que ahora lo que voy a hacer Va a hacer preparar el baño María Para meterlo al horno Que es el último paso Tengo el horno precalentado A 160 grados Y aquí tengo Eso Un barreñito con agua Caliente obviamente Y voy ahora por el molde Para meterlo Y ver si necesito más agua Con eso está bien Voy a echar Un poquitito más de agua Me he pasado Vale Creo que ahí está bien Hay algunos vídeos Que dicen que hay que dejarlo Horneando 35 minutos Otros 50 Así que voy a dejarlo Pues como mínimo Obviamente 35 Pero lo voy a ir viendo Con este blanco tan maravilloso Al lado de la lavadora Voy a esperar Obviamente no voy a esperar aquí Pero ya aprovecho Que tengo aquí la cámara Para deciros eso Que voy a ir vigilándolo Y nada De momento bien O sea Si El caramelo Un rollazo Pero bueno El resto es súper fácil Que se debe mantener Pues esponjoso Se debe mantener alto Y no puede bajar Una vez que se abra el horno Eso es lo que más miedo me da Porque es lo que más puede fallar Ahora mismo Porque el caramelo se leo bien El merengue también Está bonito Pero nada Vamos a esperar a que esto se horne Y bueno Vale ahí lo veis Más o menos Es que entre el aro de luz Y todo Sería un poquito regulero Pero ha subido Como veis un cacho bastante grande Y está ya doradito Así que voy a abrirlo Por favor Deseadme suerte Y esperemos que no se baje mucho Por favor No te bajes No te bajes No te bajes Vale No se ha bajado De momento Pero claro Ahora hay que sacarlo Se ha bajado un pelín Pero nada Súper súper poquito Y está súper esponjoso Así que yo diría Que ha salido Bueno claro Ahora hay que desmoldarlo Que esas otras Cada vez se está bajando más Ahí veis Que ya ni siquiera Se ve por encima del molde Pero bueno Confiemos en que ya Pare de bajarse Porque si no No nos va a salir el postre Bueno No me va a salir a mí Pero bueno Ya me entendéis Así que supuestamente No debe de estar pegado En las paredes ¿Vale? El caramelo Ha debido de hacer Como antiadherente Y no se debe de pegar Así que voy a quitar Un poquito pues Lo que estaba por encima Y voy a darle la vuelta Ha caído O sea Ha salido muy bien Pero es que No sé si lo veis Pero está todo el caramelo aquí O sea Escúchame Todo O sea Está todo el caramelo La cachara esa Pero que basura es esto Se ha hecho mal el caramelo Vamos a ver Esto es muy fuerte O sea Que está genial Está súper gordito O sea Está así de gordo Y lo que me sale mal Es que se pega el caramelo En el molde O sea Increíble Encima he estado haciendo el caramelo Una hora Para que se quede así pegado Es que no Pegado No No lo creo Que alguien me diga Que esto no acaba de pasar Por favor O sea No No Yo no estoy preparada Para esto No puedo más Me había salido Me había salido Tengo manos de mantequilla Completamente No pasa nada La vida sigue Voy a probarlo Pero os voy a hacer un clip de cerca Para que veáis Que está esponjoso Aunque esté ahora mismo Ahí veis que sigue esponjoso Sigue subidito No se ha bajado mucho Con el horneado Aunque la haya liado yo Aquí parda Pero bueno esto ya es Otro tema Entonces voy a probarlo Y voy a probarlo En la mesa ¿Vale? Porque como hay muchísimo caramelo En la bandeja No quiero liarla Más de lo que ya la he liado Aunque no ha sido poco Porque creo que me he cargado El molde encima Porque yo estoy intentando Desplegar esto Y esto no Esto está incrustado Tengo caramelo Por todas las partes De la casa Así que voy a probarlo Así ¿Vale? Desde aquí Yo no sé como se come esto También te lo digo Pero bueno A ver Está rico Lo que pasa es que yo No sé si soy yo Hija Que tengo un paladar Finísimo Cosa que no Evidentemente Es que yo no entiendo Es que la gente Pastel increíble 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 no es O sea a ver Está rico Sinceramente Sabe a caramelo Solamente O sea es como si me estoy comiendo caramelo Pero hay como algo dentro de la boca Que hace ¿Sabes? Que es el merengue Es raro Entonces ¿Rico está? ¿Lo volvería a hacer? No ¿Es para tanto? Evidentemente No Y ya está Los sentimientos encontrados La verdad estoy contenta Porque no se ha bajado del horno Eso me ha salido bien Estoy decepcionada Porque se me ha pegado el caramelo Porque tampoco es para tanto Porque lo he roto ¿Sabes? Estoy como un poquito triste por eso Así que nada amores Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Podéis dejarme en los comentarios Que recetas queréis que desvienta en el canal Podéis también suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Seguidme en mis redes sociales Que estoy activa siempre por allí Y recordad que nos vemos La semana que viene Y que os quiero muchísimo ¡Chao!